¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y hasta más de vuelta aquí en se activa de su canal. Hoy traemos lo que es la séptima entrega de Trade Connection German. Hay que darle prisa porque no sabemos cuándo se va a terminar, entonces ya llevamos seis, ya llevamos seis. Nos faltan cuatro, entonces este fin de semana antes de entrar a lo que es el especial de terror para lo que es Día de Muertos y Halloween, donde quiera que estén y lo que quiera que festejen. Y bueno, antes de empezarlo vamos a intentar terminar esto y aunque los videos estén ahí entre la semana medio dispersos, voy a intentar grabarlos, sacarlos este fin de semana para ya obtenerlo todo y dedicarme más a lo que es el especial. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar? Vamos a llevar tomates desde Bruselas a Düsseldorf. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso, señor? Aquí es. Aquí es Bruselas, creo que es Bélgica, este cachito. Y vamos a ir a Alemania a Düsseldorf. ¿Dónde está Düsseldorf? Y vamos a pasar por Duisburg. De hecho, hay dos rutas, aquí y acá. Y acá está la autopista y esta es la carretera pequeña, o sea, la angosta. Y nos vamos a ir por acá. De hecho, esta nos la sugirió el mismo enrutador del GPS. Y ya saben, no lo usamos, pero seguimos las sugerencias. Siempre nos recomienda la más larga y las carreteras más angostas y en esta ocasión sí la vamos a tomar. Entonces, vamos a salir de Icris hacia la izquierda. Salimos a la izquierda, tomamos esta a la izquierda y luego a la derecha. Izquierda, izquierda y derecha. Y nos vamos por la A1 hacia acá. Aquí debe de haber un letrero que diga hacia Duisburg. ¿Duisburg? Sí. Debería ser Duisburg. Duisburg y luego trataremos de no entrar a Duisburg y irnos, o ya entramos e irnos, perdón, hacia Düsseldorf. Ya espero que aquí esté bien señalizado. Si no, así nos va a ir, pero... Pero bueno. Pero bueno, entonces, izquierda, izquierda, derecha y a la A1 hacia Duisburg o Düsseldorf. Ok. Y vamos para que lo vean. Nos estamos llevando nuestro Renault Premium High Roof. Ahí está. Con su skin, bueno, con su pintura del 2010 European Team Champions. Ahí está. ¿Está bonillo? ¿Está bonillo? Sí, sí, está bonillo. Todos, tres. Para los que les guste el Renault. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y ahorita que empecemos en carretera para que lo escuchen. También, tranquilón, tranquilón. Y ahí está nuestro querido Garfield, Odi, Pika, que siempre nos acompañan. Un saludo a Ania. Mira, una cobra. Con nuestros letreritos, este, no le quisimos cargar mucho. Ahí está una luna. Keep calm and truck on. Una cesta de estambres por si queremos hacernos un suetercito en estas fechas frías que ya se aproximan más las fechas navideñas. Pero primero, el especial de terror. Y aquí dice, dice, warning touching my truck may cause serious injuries. O sea, tocar mi camión puede causar severas lesiones. Perdón. Y warning to avoid injury. Do not tell me how to do my job. Ah, para prevenir daños o no sé. No me digas cómo hacer mi trabajo. Qué bonito letrero, ¿eh? Qué amistosos son estos letreros para el canal, ¿eh? Pero, pues, bueno. Y lo verán, está un poquito más corto. Está más cerrado el ángulo de visión porque tal vez no se note mucho. Pero, bueno. Déjame, vamos a empezar. Vamos a empezar. Espérame, espérame. Vamos a irnos. Raccoon está en marcha. Qué feo suena ese claxon, pero. Pero, bueno. Vámonos. Y nos vamos sin GPS. Ya saben. Marca del canal. ¿Cuánto llevamos? 18 toneladas. Si se fijan que está mucho, ¿no? O sea, si le pongo. Miren. El marco está mucho. El del navegador. Así apenas queda en la orilla. Y apenas se le alcanza a ver la oreja y la colilla del Pikachu. Y en sí la pantalla sí alcanza a verse todo. Pero, bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué dirán? ¿Por qué, señor Raccoon? No tiene así. ¿Por qué? Después de tanto trabajar, no se les hace que se ve mucho mejor. ¿No se les hace que se ve un poquito diferente? ¿Qué podría ser? Pues lea, le pusimos el reshade. Ahora sí está y quiero aclarar algunas cosillas, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno. Ahorita, ahorita. Dejen agarramos carretera. Mientras vamos a salir de aquí para que vayan disfrutando más o menos cómo se ve. Entonces es izquierda, izquierda. Ahí sale. Sí, ahí sale. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Para que lo vean, ¿eh? ¿Qué tal se ve? Espero que sí se esté viendo bien. En el sentido de que se vean todos los efectos. Porque yo sí los veo. O sea, en realidad yo sí los veo. Y veo muchísimo de la diferencia. Vayan disfrutándolo. Y ahorita más o menos les voy platicando. Para que lo vean. Miren, vamos a sacar una tomita por afuera. Por el exterior. Ahí va. Para que lo vean. ¿Qué tal? Tranquilón el sonido de nuestro Renault. De nuestro Premium. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si no llueve. Ya le bajé la probabilidad de lluvia. Un poquillo de como tres. Un tercio más o menos. Por si llueve, pues que llueva. Si no, pues no. Más normalito. Bien. Izquierda, izquierda. Tiene. Sí, tenemos. Nuestro Retarder. Que lo tenemos que utilizar mucho. Porque. No sé si ya les comenté. Si ya lo sepan. Estamos manejando una física. Ahí sale. Entonces aquí es hacia. A la izquierda. Vamos, vamos. Estamos utilizando una física. Extrarrealista. Entonces batallamos un resto para frenar. Pero un friego para frenar. Amsterdam. Rotterdam. La E. Es de la izquierda izquierda. Sí, aquí. Entonces aquí vamos a tomar lo que es la A1. Hacia Duisburg. Duisburg o Dusseldorf. Lo que salga primero. A ver. A ver cuánto hacemos para esta entrega. Son 350 más o menos kilómetros. Y ya que agarramos camino. Ya que estamos en la autopista. Verán. Se ve bastante bien. Sí. Y quiero corregir mi video anterior. Le hacía falta. Y créanme que sí cambia. El mod. El Project Next Gen. Cuando le pones lo que es el Reshade. Sí. Me disculpo de mi comportamiento anterior. A ver. Aquí tendría que haber una salida. Hacia Duisburg o Dusseldorf. Pero bueno. Sí está un poquillo. Sí se ve mucho mejor cuando llueve. Sí es cierto. Eso sí. Eso sí lo mantengo. O sea. Cuando llueve. Cuando está todo nublado. Cuando está con los efectos. El post procesado. A todo lo que da. Que consume un friego de máquina. Se ve mucho mejor. Sí se ve. Y se ve casi casi igual. Que la configuración del video que me mostraron. Que me recomendaron. Pero sí. Sin estar lloviendo. Con el Pro Mod. Los escenarios esos bonitos. Que ya vamos llegando a la ruta. Más o menos donde está eso. Se ve ya mucho mucho mejor. Aquí está. Duisburg. Duisburg. La A1. Ajá. Duisburg. Para acá. Para la derecha. Vamos bien. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Duisburg. No sé por qué. Allá dice A1. E19. Los que sepan. Ahí díganme. En los comentarios. Déjenmelo. Y. Para saber. Porque. Yo diría que voy por la A1. Ahí ya dice la. Ah. Entonces sí. Entonces acá se divide la A1. Y allá sigue la E16. Creo. Adiós. 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 Lo que les digo. Tengo que frenar de a montón. Ahí sale. Ahí sale. Y ahora sí. Vamos a tener que irnos derechos hacia Duisburg. Duisburg. Y listo. Y. Pues como les decía. Sí se ve muchísimo. A ver si llueve. A ver si llueve. A ver si se ve bien. A ver si se puede ver. Pero. De hecho. Como les decía. Tengo el otro perfil. En el que tengo. El de. Pro Mod. Ya nomás que terminamos esta serie. Le avanzamos más en la otra. En la debida de un euro camionero. Acerca de lo que son los recorridos normales. Y en los otros perfiles. Ya como les había comentado. Tengo el Pro Mod instalado. Y son rutas muy 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 bonitas. La verdad. La verdad que sí. Si recomendara un mapa para el euro. Recomendaría el Pro Mod. Hay que registrarse y todo eso. Sí. Pero. Está hermoso. Y. O sea. Está bonito. Tiene unas rutas muy bonitas. Con el. Con el Project Next Gen. Con el Clima. Climate. También de. Más o menos de. Next Gen Graphic. Algo así se llama. Tranquilo. 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 Que le voy frenando. Que. Y no se me frena. Ok. La A1 derecho. Bueno. Igual aquí no se puede. Y bueno. Con esos dos. Con el Project Next Gen. Y. 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 Tengo que mencionarlo aquí. Tengo que mencionarlo. Que. Le batallé. Y. Lo estoy grabando. No como suelo grabarlo normalmente. Suelo grabarlo. Con mi programa. El grabador de gameplays. Sobre la pantalla. O sea. Pantalla completa. Y todo eso. Pero. Como les había dicho. Como es un programa. Sobre otro programa. Entonces. Cuando. Grabo. Y. Utilizo el. Reshade. El. Reshade. No se graba. Solo se graba. Lo que es el euro. Pero no se graba el. Reshade. Es un. Es una aplicación. Es un post. Post procesado. Sobre el juego. Eso es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo. Ahí. Si. Quieren corregirme. Los que sepan. Pues me corrigir en los comentarios. Y. Entonces. No. No se graba. O sea. Lo que se graba es el juego. No se graba el. Reshade. Y. Para grabar eso. Tengo que grabar. Lo que está reproduciéndose en pantalla. Tengo que cambiar. O sea. Una área. Nada más. En específico. Tengo que quitar la pantalla completa. Tengo que. Mostrar algunas. Mover las. Configuraciones. Perdón. Al programa. Así lo está grabando. Y por eso se ve reducido un poquito el área de grabado. Por eso se ven muchos. El menú. No se alcanza a ver el Pikachu. Se ve un poquitito más angosto. Pero. Se alcanza a ver bien. Pues. Dos. Tres. No. O sea. Se ve. Lo principal. El camino. Y el camión. Y. Ay. Bájale. Bájale. No sé si se escuche bien. Si salió muy silencioso este. Este. Este Renault. Andamos bien de combustible. Sí. Andamos llenos. Lo acabamos de comprar. Nos lo dan con el tanque lleno. Ja, ja, ja. Y. Bájale. Ah, caray. Chihuahua. Pensé que ya había pasado el área de 50. Ahora sí. Yo creo que ya la pasé. Ja, ja. Ya que verdad. Ya todo multado y todo. Y como les decía. O sea. La batallé muchísimo. Pero espero que la estén disfrutando. Se ve. Formidable. O sea. Formidable. Se ve muy bien. Pero eso sí. Necesita máquina. O sea. Necesita. Como es puro post procesado. Necesita mucho. Mucha máquina. Estar pensando. De hecho. Sin estar grabando. En. En ciudades grandes. Del. Promods. Ciudades grandes. Piense un poquitito más. Canal. Vas muy lento. Sí. Ahorita. Espérame. Ahí va. En ciudades muy grandes. Sin estar grabando. Semia lenta. O sea. Si el sistema baja hasta 40. 45 FPS. Es que por lo general anda en 60. 61. 62. Porque lo tengo así. O sea. Está bloqueado el. La sincronización vertical. En 60. No puede agarrar mucho más. Pero como estoy jugando en un monitor. Digo. En una pantalla. Que no es monitor. Es una pantalla de 4K Samsung. Que me costó un ojo de la cara. Me está costando. Es fiada. A que no digas. O sea. No. No somos millonetas. O sea. Pero bueno. Le echamos galleta. Le echamos galleta. Vamos a lo que dice. A nuestros suscriptores. Un. De hecho. Un. Un alumno. Que. Que me ha estado comentando. Que. Yo diría. Échale ganas. Esfuérdate. Así. Yo lo pondría como ejemplo. Es mi ejemplo. Me esforcé. Tuve. Saqué mi carrera. Nunca tuve una máquina buena. Para jugar así. Hasta que. Yo empecé a. Jugar por mí mismo. O sea. A trabajar. Y hacer eso. Hijos de la. Ah bueno. Nos lo facilita esta cosa. Ahí sale. Ay Dios. No lo vi. Juro que no lo vi. A ver si no viene. Ni ningún otro. Del otro lado. Verdad. Vamos. Les digo. O sea. Todo. 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 Lo agradezco. Y. Lo baso. En el esfuerzo. Que hice. Por mi carrera. O sea. Sacar la carrera. Y todo eso. Tuvo sus complicaciones. Pero me gusta mi carrera. Y. Es lo que me da. Para. Para subsistir. Y darme mis gustos. O sea. Ese es el. Ese es el. Es el asunto. O sea. Te mantienes tú solo. Ahorras. Y te das tus gustos. Y de hecho. Ya lo he dicho muchas veces. Y yo creo que le voy a decir también en otro. Un saludo a nuestro otro suscriptor. Que nos sugiere. Que. Mostremos nuestro setup. Ya lo vamos a mostrar. De hecho. También vamos a mostrar nuestra máquina. Nuestro ordenador. Para que vean con que jugamos. Para que vean lo que levanta nuestra máquina. De verdad. Ya nada más que la tengamos completa. Nos falta comprar otra cosilla. Y. Ya se me fueron. Se me fueron las cabras. Dice Ania. Lo que se estaba hablando. Así. Todo. Todo lo que tengo de la máquina. Todo lo que he hecho. Todo lo que pueden ver aquí. Es en base a ahorros. Vender cosas. Que ya tenía por ahí. Sustituirlas. Como ejemplo. Ya saben. Las tarjetas de video. Suelo venderlas. Y comprarla. La siguiente que quiero. O sea. Me pongo de meta una. Y digo. Quiero esa. Voy a ahorrar para esa. Y me la voy a comprar. Y ya veo lo que tengo que hacer. Duisburg. Amsterdam. O sea. Está derecho. Duisburg. Derecho. Creo que no sé si están. No sé. Espérame. Eh. Dusseldorf. Bueno. Duisburg. Amsterdam. Vamos a Duisburg. Ya sabemos. Si no. Si entramos a Duisburg. Pues ya. Igual. Creo que son. Nada más es una calle. Salimos. Y le podría decir. Les podría decir. Ese mensajillo. Si quieren algo. No importa lo que diga la gente. Es que esto es esto. Es que esto es el otro. Nah. Si tú quieres algo. Esfuérzate por ello. Ahorra por ello. Y. Bueno. Esfuérzate por lo que quieres conseguir. Y así lo he hecho yo. Así me dice. De mi máquina. Así me dice. De mi setup. Dicen por ahí. Setup. Cockpit. Yo lo llamo cockpit. O sea. Un centro de. Como un centro de mando. Una cabina de mando. Casero. Todo es hecho. Y hecho lentamente. O sea. No es de que. Desembolse. Y órale. Ahí va. No. No. Ahorrar primero. Y luego ya sacar las cosas. Y. Aprovechando. Aprovechando. Un saludillo. Un saludillo que nos pidieron por ahí. Que. No lo entendí. Dice. Decía. Saludamos. Saludamos. En tu video. O sea. No sé. Creo que quería. Que quisieron decir. Salúdanos. ¿Verdad? Y. De. De. Bueno. Un saludito a Marisol. No sé si pueda decir. Los. Los. Los apellidos de ella. Porque parece. Chequean más o menos la cuenta. Pero parecen como que menores. Entonces. Pues un saludito a Marisol. Y. Ahí decía en el comentario. Y. Y. Mi nombre es Diego. O sea. No entendí. Un saludo. Un saludito a Marisol. Un saludito a Diego. Que nos están viendo por ahí. Ya saben. Gracias por el apoyo. Ya saben. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Activen la campanita. Para recibir todas las notificaciones. De. Su colega. Recu. Gracias por verlos. Gracias. Gracias. Espero que les gusten los videos. Y las pláticas. Ya saben. Si quieren. Aunque si no se. Me gustaría saber de donde. De donde son. Díganme. De algunos ya se de donde son. Dejen en los comentarios. Este. Yo soy de tal lugar. Yo soy de. 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 Fulanito pueblo. Como ustedes gusten. Y. Si quieren saludos. También pídanlos. A veces no los. No los alcanzo. A decir. Porque se me olvida. Pero síganlos pidiendo. No hay problema. No me enojo. Ya saben. Soy docente. Y tengo. Como dicen por ahí. Una paciencia. Del santo Job. No es cierto. Bueno. No es tanto. Pero. Les voy a decir. Ahorita que. Que estamos yendo hacia acá. Hacia. Düsseldorf. Y vamos tranquilones. Vamos casi casi. En silencio. O sea. El camión no se siente tanto. Ni siquiera. Pero vean. Que tal. A ver si llueve. Pero. Disfruten. El reshade. Con el project next gen. Se ve. Hormidable. La verdad que sí. Ya subiré algunos vedillos. En el promod. Que ya estamos llegando. A la ruta esa. Del video. Se los. Se los. Se los prometo. Pero vamos a sacar. Una tomita por aquí. Aquí miren. Por aquí arribita. Por aquí abajito. Ay. Ay. Perdón. 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 Clacksoncillo. Chafa. No traemos otro. Qué mal. Hasta se me olvidó. Lo que les estaba contando. Sí. Sí. Se me olvidó. Ah. Pero bueno. Creo que era. Así. 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 El consejillo. De la paciencia. Qué es lo que hago yo. Qué es lo que hago yo. Para la paciencia. Es que. Honestamente. O sea. Ya se los he dicho. No. No soy así. Tan. Tan paciente. O sea. Sí. Tengo mi. Mi límite de aguante. Y todo eso. Pero. Tiendo a ser muy. Muy. O sea. Creo que todo mundo lo somos así. De que cuando nos llega el coraje. O sea. Explotamos. Pero ya últimamente. Ya me he estado calmando. Y prefiero no decir nada. O sea. Prefiero no decir nada. Intentar callarme. Quedarme en silencio un rato. Y no decir nada. Pensar un poquillo más las cosas. Es preferible que esté callado. Y todo eso. Sí empieza a fastidiar un poquillo. Bueno. No fastidiar. Sino que. Dentro de la molestia. Se siente un poquillo más de molestia. Cuando están diciendo. Que tienes. Que tienes. Y esas cosas. Pero. Así. O sea. No solo decir nada. Me pongo serio. Me pongo calladillo. Y así es como. Medito las cosas. Después pasa un ratillo. Y luego ya vuelvo a mi. A mi estado normal. Es lo que digo yo. O sea. Es lo que me funciona a mi. Si yo les pudiera decir. Que es lo que hagan. Hagan esto. Tranquilícense. No digan nada. No discutan en ese momento. Déjenlo así. Después ya las cosas parecen diferentes. O sea. Aunque sea muy 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 marcado el problema. Las cosas. Después. Se ven diferentes. La verdad que sí. Y así. Y así soy. O sea. Siempre los muchachos me están diciendo. Mis alumnos. Un saludito a mis alumnos. Y ahorita les digo una. Una buena verdad. Para los que estén viendo el video. Como lo hice la vez. La otra vez. Y ahí dice. Duisburg. Y Osnabrück. Duisburg. Pues vámonos para allá. Ahí sale. Que me tengo que estar acostumbrando a las velocidades de cada camión. Porque estoy cambiando cada. Cada video. Ahí está. Vamos a Duisburg. Pues. Creo que vamos a entrar. Pero bueno. Nomás es de pasada. Tuve que haber. Tuve que haber visto eso. ¿No? O sea. De que si no entramos. ¿Hace dónde? Tenía que decir el letrero. Pero bueno. Eso es lo que. Lo que hago con los. Con los muchachos. Siempre me están diciendo. Es que está enojado. Ya se enojó. Obliguía. Pues. No he enojado. Me molesta en algunas situaciones. Pero mejor miren. No digo nada. Todo tranquilo. Y es difícil que me lleguen a enojar bastante. Eso sí. Me llego a enojar. Soy impulsivo. Soy muy corajudo. De repente. Pero. Es difícil. Es difícil llegar a esa situación. O sea. No cualquier cosa me pone así. La verdad. Aquí. ¿Qué dice? Duisburg. ¿Y qué? Düsseldorf. Derecho. Ey. Entonces. Para allá. Ya era Duisburg. Gracias letrero. Gracias. Düsseldorf. Si es Düsseldorf. ¿Verdad? A 60. Ah. Vamos bien. Bastante bien. Hemos ido como a 60. A 70. ¿No? Y. ¿A qué compañía vamos? Vamos a stocks. Stocks. Düsseldorf. 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 Düsseldorf hacia la derecha. Frena. Frena. Tengo que poner el freno de motor. Tengo dos niveles del retarder. Y le bajo a la cuarta baja para poder frenar. Una tomita por aquí. A ver. Dejen. Dejen nomás preparar. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay. Perdón. Perdón. Eso. Eso. Va a ser la física que descargué. Como que le quita potencia al motor. Y tiene uno que arrancar más. 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 Más lentillo. Duisburg. Vamos a entrar a Duisburg. Yo pensé que me había librado de Duisburg. Pero parece que no. Pero bueno. Ya. Que estamos aquí. A los alumnos. A los alumnos que me estén viendo. Porque no es tan muy popular. Tampoco el euro. Ellos dicen que me ven. Verdad. Ustedes juzgarán. Que dicen que hasta. Un saludito otra vez a mi alumno. Que me mensajea bastante. Y dice. Él dice. Que le encantan mis vídeos. Düsseldorf. Aquí está. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Denme chance. Denme chance. Denme chance. Aquí. 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 Gracias. Así. Quitamos. Quitamos. Listo. No entramos a Duisburg. Y nos vamos a Düsseldorf. Bueno. Él dice. Él dice. Que no se le va a ver estos vídeos. Y esas cosas. Que no se le va a ver. Videos de juegos. Wigigigig. Wabag. Wabag. Pero que a los míos. Le gusta. ¿Verdad? No sé. Soy su profe. ¿Verdad? Digo. Soy su maestro. ¿Verdad? Y no le gustaban esos. Se hace sospechoso. Pero se acepta. No sé ustedes qué opinen. ¿Verdad? Dice. Düsseldorf. Y. Cole. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Esperemos llegar. Rápido. No sé qué tan lejos va a estar. No me acuerdo de Düsseldorf. ¿Dónde está el Stokes? Es que básicamente no me acuerdo dónde están las tiendas en ninguna ciudad. ¿Verdad? Pero hemos llegado. Hemos llegado porque hemos estado medio atentos a la situación. A ver qué. A ver dónde están las cosas. Que nos ha salido en varios. En varios vídeos ya. Se los dejo en unas tarjetillas. Ahí. Allá arriba. Las tarjetas para. Para que vean los vídeos. De otros. A veces son de nosotros. A veces no. Düsseldorf. ¡Au! Llegamos a Düsseldorf. Míralo. Vas corriendo. 50. 50. Es que hasta acá está el letrero. 50. Y. Ahora sí. A los que me vean. Estamos en tiempo de evaluación. Yo sé que a veces no se puede hacer eso. Pero. A los que me vean. Este lo voy a publicar. A ver si lo publico el domingo. A los que me vean. Este video. A los que vean este video. El lunes. Cuando llegue. Ya saben. Igual. Un papelito así. Escrito. Donde diga. Señor Raccoon. Vi su video de Trey. Connection. Germany. Con el. Premium. Renault Premium. High Roof. Así. Así. Euro goodies. Está allá. Aquí está. Esto que es. Aquí está. Hombre. Qué bueno somos. Aquí. Torce. 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 Si la libramos. Sí. Raccoon. Raccoon. Está en casa. Entra muchacho. Entra. Así es que ya saben. El papelito escrito. Así. No me diga nada. Nada más. Denmelo. Denmelo. Y recuerden. Denle like al video. Denle like al video. Lo voy a checar. Lo voy a checar. A ver si le dieron un like. Que diga. O sea. Señor Raccoon. Vi su video. Creo que es lo que dije hace rato. Pero bueno. Vi. Su video. De. Trade. Connection. Germany. Con el. Renault. Premium. High Roof. Así. Ese muchacho. O esa. Señorita. Van a ser acreedores a. Un punto en la evaluación. Au. O sea. A la calificación de todo. Verdad. No en examen. Ni en. Ni en. Exposiciones. Ni nada. A un punto sobre la evaluación. O sea. La calificación completa del parcial. Estamos en época de parciales. ¿Cómo la ven? A ver. ¿Quién ve? Verdad. A ver si es cierto. Y eso lo voy a dejar el. El domingo. Del domingo publicado. Para. Para que lo puedan ver el domingo. Y el lunes mismo me digan. El lunes. Fecha válida. Nada más el lunes. Lunes 20. ¿Qué? 28. Creo. Creo que sí. Pues la semana. Donde. Cuando empezamos el especial. De terror. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí estamos. Au. Excelente. Quitamos esto. Y entregamos. Sincronizando. Excelente. 379 kilómetros. Así pasa. Sube nivel, hombre. Bueno, pues ya que. Si nos dice. Es que me estorba la cámara. Ahí está. Siete. Au. Siete de diez. Ahí la llevamos. Nomás nos faltan tres. Nomás nos faltan tres. Voy a ver si me puedo aventar otro. Ahorita. Al ratillo. Y ese que sea para el. Para el lunes. No, para el martes. O para el miércoles. O sea, voy a pasar lo que es el. Los estos tres episodios. Diversificarlos en la semana. Pero aparte vamos a poner los del. Los del especial. Para que estén atentos. Suscríbanse. Y luego va a ser el especial en este canal. El otro lo estoy dejando en. En. Standby. Una disculpa. Una disculpa. Para los suscriptores. Que están pidiendo terror. Terror. Esta semana va a ser. Sí. Mucho terror. El especial de. De terror. De. Racky 28. Y lo vamos a hacer en este canal. Donde está la mayoría de los suscriptores. El otro todavía está despegando. Entonces una disculpa. Para los que estén. Suscritos al otro. Suscríbanse igual. También verdad. Los que están suscritos aquí. Suscríbanse en el otro. A ver si. A ver si progresa. Si no progresa. Pues lo dejamos todo aquí. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado el video. Con nuestro. Renault Premium High Roof. Aquí está. Bonito. Con nuestra cesta de estambres. Para ponernos a hacer calcetines. Bufandas. O. Cosas. Ahí está. Ahí está. Eh. Qué tal. Y qué tal se ve. Denle. Denle. En los comentarios. Si. Si les gustó. Si no les gustó. También. Denle like. Verdad. Si les gustó. Para que vean a ver. Más o menos cómo se ve. Que si se ve ya más diferente. Si se ve mucho mejor. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Denle like. Compártanlo. Coméntenlo. Eh. Suscríbanse. Activen la campanita. Para. Todas las notificaciones. De su. Como. De su colega. Raccoon. Ahora sí. Sin más por el momento. Me queda más que. Dragas por M. De serles que estén bien. Y hasta la próxima. Aclarando nada más. Para los alumnos. Los que sean. Los primeros. Tres. En entregarme el papelito. Serán a creadores. A. Supremesazo. Ahora sí. Hasta la próxima. Los primeros. Gracias por ver el video.